Familiares de detenidos bajo el régimen de excepción continúan llegando a la Procuraduría General de la República en San Salvador para pedir información o asistencia legal. Algunos mencionaron que como respuesta solo les dijeron que deben esperar en periodo de más de 15 días para obtener información. Con documentos en mano, los asistentes denunciaron la forma arbitraria en que se realizó la captura de su pariente. Por ejemplo, una de las visitantes comentó que su hermana fue detenida a pesar de su estado de embarazo y que teme por su salud. Según datos de la Procuraduría, desde que inició el régimen de excepción hasta el 15 de abril, eran casi 12.000 asistencias legales brindadas a nivel nacional. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com